Salgo pa' la calle a buscarte y no te encuentro Me quedo loco en lo intento que hasta casi me pierdo No consigo acomodar con tu paradero Por favor vuelve ya, que si no vuelve me muero Yo sé que con eso no me voy a quedar Tengo que intentar, te quiero recuperar La astucia se gana la fama pa' inspirar y animar mi alma Que te busque e insista que no me quede con las ganas Me desanima el saber Que tal vez con otro ya te ves Y no sé qué debo hacer No, no, si seguir o retroceder No me quedaré, lo intentaré Que esta espera me está matando y pide que te vuelva a ver No me quedaré, lo intentaré Aunque me pierda en el intento es hora que te vuelva a ver Esta espera de no tenerte aquí a mi lado Me tiene mal y un poco desesperado No sé cómo hacer para que vuelvas a mi lado Te salgo a buscar aunque tú me hayas olvidado Esta espera de no tenerte aquí a mi lado Me tiene mal y un poco desesperado No sé cómo hacer para que vuelvas a mi lado Te salgo a buscar aunque tú me hayas olvidado No sé nada de ti Y eres parte de mi cuento No consigo cómo hacer para calmar esto que siento Así que hice esta canción para decirte lo que pienso Espero que cuando lo escuche vuelva a ser parte de mi cuento No paro de hacer letras y tan solo en ti pienso Me tiene tan loquito que hasta ya casi ni duermo Son raros los días que hasta ya me pongo menso Si tú no estás no sé qué haría vencer a este enfermo Mañaco, estático, todo un problemático Que no sabe cómo amar si tan solo es un bellaco Mañaco, estático, todo un problemático Que no sabe cómo amar si tan solo es un bellaco Esta espera de no tenerte aquí a mi lado Me tiene mal y un poco desesperado No sé cómo hacer para que vuelvas a mi lado Te salgo a buscar aunque tú me hayas olvidado Esta espera de no tenerte aquí a mi lado Me tiene mal y un poco desesperado No sé cómo hacer para que vuelvas a mi lado Te salgo a buscar aunque tú me hayas olvidado No te puedo encontrar, salgo en la calle pero no sé dónde estás He intentado todo, hasta me puse a cantar No nada resulta mal, no sé dónde estás No paro de hacer letras y tan solo en ti pienso Me tienes tan loquito que hasta ya casi ni duermo Son raros los días que hasta ya me pongo meso Si tú no estás no sé qué haría, venzana está enfermo Un maniaco, estático, todo un problemático Que no sabe cómo amar si tan solo es un vellaco Un maniaco, estático, todo un problemático Que no sabe cómo amar si tan solo es un vellaco Si tan solo es un vellaco Un maniaco, un maniaco Que no te metes a que a mi lado me tiene de más De Un nature ball ¡Vamos a ver!